La vida de todos los peruanos reflejada en sus voces. Habla Perú, habla. La opinión de todos, la opinión del Perú. 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 Una fiesta patronal de su familia en la que teníamos de por medio una semana de conmemoraciones con dos o tres padrinos que compraban paredes de cerveza para cada uno de los días de fiesta. La comida no faltó nunca en ningún momento. Y eso estaba encargado al ferado, a la persona que sí ha sido designado el año anterior para encargarse de esa situación. Y todo el pueblo estaba involucrado en la cocina, en todas las actividades que ustedes se puedan imaginar en términos organizativos. Pero ese mismo pueblo que cocinaba era el mismo pueblo que bailaba, que bebía, que celebraba y que estaba compartiendo con todos los que llegaban la comida, el baile, la sonrisa. Entonces esa fiesta patronal para mí fue inolvidable. Y sé que se sigue celebrando de la misma manera en esa zona de Tarma en la que estaba la familia de mi querido amigo José Yactayo. Lo alucinante de todo eso fue que nosotros muy jóvenes teníamos poca experiencia etílica y en consecuencia a la primera de las noches terminamos en un sitio donde nos llevaron para cuidarnos de no excedernos más de la cuenta. Estoy hablando, curiosamente, excedernos más de la cuenta porque ya nos habíamos excedido. Lo curioso es que el día siguiente me levanté y cuando me levanté me di un cabezazo con un poste de madera que me dolió hasta el alma. Y ahí descubrí que me había quedado dormido abajo del anda de la iglesia y había dormido ahí. Como en todas las fiestas patronales uno tiene historias de esa naturaleza, ¿no es cierto, Humberto? Así es, ¿no? Y para mí más aún que yo he vivido siempre, o bueno, de niño en un pueblo pequeño y de niño ya, mira, era el tema de esperar esta fiesta. En el pueblo se celebraba la fiesta de San Martín de Porres el 7 al 9 de noviembre. Y claro, es como que el pueblo esperaba esa fecha, ¿no? Los que estaban en el pueblo, los que estaban fuera, era el momento de encuentro porque es un momento también de todos los alrededores del pueblo van al pueblo, se juntan, ¿no? Y es una experiencia de fiesta, pues, colectiva, donde es para todos, digamos, ¿no? Para los niños, los adolescentes, los adultos, los mayores. Pero también es un momento en que se juntan también los diversos grupos sociales, ¿no? Y también es un momento como que de muchas licencias, ¿no? Por ejemplo, era común, se sabía ya que, digamos, muchos nacían a los nueve meses de la fiesta, ya había incrementado el número de nacimientos. Porque también había más libertades, también se formaban más parejas, la gente salía un poquito de sus pautas y por eso tal vez como que se buscaba y se concentraba en estos tres días toda esa energía de todo el año. Y la gente también estaba dispuesta a gastar y más que todo se percibía mucho este tema de la solidaridad y del compartir, ¿no? Entonces, esa alegría es algo muy grande que se siente en el alma y que queda como un rezago ahí fuerte, ¿no? Y claro, a mí en general, pues, sí, me encantan las fiestas de pueblo y las puestas patronales. He estado en muchas fiestas, ¿no? Y es diferente, ¿no? En la adolescencia también esto es fabuloso, pues, ¿no? En la juventud. Y claro, luego lo que dices, va entrando el trago, el licor. Lamentablemente creo que eso ha tomado mucha centralidad en muchas fiestas porque es de alguna manera no indispensable, ¿sí? Tal vez es necesario, pero por ahí vamos a ir analizando un poco. Pero de hecho es parte de nuestra tradición, parte de la peruanidad. Creo que es un momento de construcción de identidades. Y por eso hoy en Habla Perú Habla vamos a hablar de las fiestas patronales y cómo las fiestas patronales contribuyen a ese ser peruanos, contribuyen a nuestra identidad, a nuestras raíces, a nuestra integración. Bien, luego de unos instantes volvemos para desarrollar el tema con nuestros invitados. Entonces, Hugo Aguirre, Marco Barbosa y Humberto Castillo, con ustedes bajo la conducción de nuestra Milagros Añí, empezaremos esta edición de Habla Perú Habla dedicada a las fiestas patronales. ¿Quieres acercarte y conocer los orígenes reales de una comunidad? Pues una buena forma de hacerlo es participando de su fiesta patronal. Y es que las fiestas patronales son expresiones puras del sentir de la localidad. Muchas de ellas, por no decir todas, con un origen religioso y marcadas por su delimitación geográfica. Una fiesta patronal es cultura, gastronomía, vestimentas típicas, historias, todas las expresiones juntas en un lugar y momento único del año para el cual la comunidad se prepara con esmero. ¿De qué manera las fiestas patronales aportan a nuestra peruanidad? ¿O es que nuestra peruanidad hace su contribución a la fiesta patronal? Lo conversamos hoy en Habla Perú Habla, en Nacional. Estamos de vuelta y esto es Habla Perú Habla, en un programa especial sobre las fiestas patronales y su aporte a la peruanidad. Estamos absolutamente seguros que hay un gran aporte a la peruanidad. Bienvenido, Marco. Qué bueno que estás con nosotros. Cuéntanos tu historia con las fiestas patronales. Bueno, mi historia con las fiestas patronales es realmente una historia desbordante, pletórica, básicamente por el nivel de conectividad, lo profundo y el magnetismo que implican las fiestas patronales. Las fiestas patronales me dan la impresión de que tienen un continuo que nos termina marcando, nos termina generando un sello particular en términos de identidad. Ya no voy a decir más porque ya tenemos a nuestro invitado, que es Gerson Linares, antropólogo de la Dirección de Investigación de la Escuela Nacional de Folclor José María Arguedas. Y con él vamos a conversar en adelante sobre este interesante tema, el cual el día de hoy lo dedicamos a la conexión entre las fiestas patronales y su aporte a la peruanidad. Adelante, hablantes. Bienvenido, Gerson. Gracias por estar entre nosotros. Y bueno, ahora que ya te enteraste de cuál es el tema, vamos a empezar y a entrar directamente a él, haciendo un salud previo, como siempre, en todas las fiestas patronales de nuestro país. Mencionó, Marco, que hay un continuum en el tiempo. Me da la impresión de que en nuestro país no hay un solo día sin fiesta patronal. ¿Cómo ves tú este asunto y cómo ves la relación de las fiestas patronales con lo local y con lo nacional también? Muchísimas gracias. Muy amables por la atención. Yo, bueno, podría comentar lo siguiente. De hecho, lo que menciona Marco es muy importante. El continuum, digamos, podemos hablar de la supervivencia de tradiciones muy antiguas, ¿no? Que muchos de cuyos elementos visuales, prácticos, materiales, espirituales, ¿no? Este, perviven hasta el día de hoy. Hay noticias incluso de manera casi original o intacta, ¿no? Eso es algo muy, muy, muy importante de nuestra cultura. El proceso de la cultura peruana ha tenido eso. Ha tenido una suerte, entonces, de supervivencia, de remontar a través de siglos todas estas tradiciones. Podemos pensar, digamos, a lo largo y ancho de nuestro país, ejemplos brillantes, ¿no? De tradiciones coloniales que incluso tienen supervivencias del periodo Inca, ¿no? Y esto se refleja no solamente en la danza, sino también en la música y en la tradición oral. Es otro aspecto que yo quisiera aprovechar a comentar de que la fiesta en el Perú es un fenómeno muy complejo. Lamentablemente, se conoce muy poco de esta característica especial de los hechos folclóricos en el país. Las fiestas son a la vez danza, música, tradición oral y rito, ¿no? Son, en realidad, no podríamos llamar estrictamente a una comparsa, no podríamos llamarla estrictamente danza, ¿no? Eso queda muy corto, muy reducido para, digamos, el nivel de complejidad simbólica que tienen estas manifestaciones. Entonces, nos faltan palabras, ¿no? Nos faltan términos, podríamos decir, de que se trata, en realidad, de danzas, mitos, cantos, dramas, ¿no? Todas esas palabras juntas podríamos tener allí más bien una cosa más cercana a estas manifestaciones culturales. Me lleva al recuerdo de experiencias desde la infancia con el tema de las fiestas patronales y estas comparsas, estas mojigangas que le llamaban en la zona norte, en la Sierra Norte, y que, en efecto, son... hay danza, hay canto, hay historia, hay representación, no hay drama, ¿no? Por ejemplo, hay este tema, lo que era característico ahí era el tema de las fallas, ¿no? Donde reflejaban, digamos, este juego entre las mujeres jóvenes que eran de alguna manera ofrecidas a las personas de poder, ¿no? Y ahí alguien, digamos, que en este caso era representado con una persona afroamericana que era como un eunuco que finalmente gestionaba esa transacción. Entonces, claro, se pone en juego escenas de dolor, escenas de sufrimiento también, pero en un tono, un toque festivo, vamos a decirlo así. Y en ese sentido, o sea, termina siendo como una catarsis, ¿no? Entonces, creo que por ahí es un lugar muy importante y que también uno puede ver como en múltiples culturas. Mi pregunta es un poquito eso, ¿cómo se reemplaza en la modernidad? ¿Cuál es el papel que tú sientes que tiene este tipo de expresiones culturales para amalgamar un país como el nuestro? Si ahora ya no son necesarios, ¿no? O sigue siendo el elemento constitutivo de la integración en una sociedad. Mire, de hecho, ahí yo quisiera comentar lo siguiente. De hecho, de hecho, existe una especie de historia distinta a la historia que conocemos de manera científica que las comunidades y los pueblos de nuestro país construyen de manera entonces tradicional, diferente. Y eso se puede percibir, se puede un poquito escuchar o ver en las danzas y en las fiestas. ¿A qué me refiero? Usted mencionaba lo de las payas. Hay toda una tradición de payas en muchos lugares del país y esta historia antigua, que básicamente es un mito, es trasladada a diferentes épocas de nuestra historia. Y los personajes son, vamos a decir así, trasladados a épocas modernas, a épocas más contemporáneas. Y de esa manera la gente, por nuestra población, nosotros los peruanos, explicamos procesos muy actuales, muy contemporáneos. Así como las payas, yo quisiera referirme rapidísimo a otra festividad en la Sierra Sur, que yo recién he podido un poquito acercarme, investigar acá en Lima. Los residentes de San Antonio de Putina de Puno realizan aquí en Lima, en San Juan del Urigancho, quizá ustedes conocen la fiesta a San Antonio de Padua, que acaba de pasar ahora en junio, 11 de junio más o menos. El hecho es que en esta fiesta, patronal ciertamente, el patrón es San Antonio de Padua, de San Antonio de Putina de Puno, es entonces celebrado con una danza que se llama el capero. Y el capero personifica entonces con una serie de personajes un drama muy complejo. Y lo que te cuentan, lo que te dicen los amigos, los cultores de esta celebración, es que los peregrinos españoles que llegaron en el siglo XVI a nuestro país, buscando tierra donde quedarse, así se cuenta la historia en esta danza, no es la forma más tradicional de la, digamos, de la conquista y de la guerra, sino es un peregrinaje de extranjeros que buscaban tierra donde quedarse. Y el lugar prometido, la tierra prometida, es San Antonio de Putina. Esto se repite en cualquier lugar del país, cualquier territorio puede ser entendido así. El hecho es que estos mismos personajes son trasladados al siglo XX, hacia ya el periodo de las haciendas, 19 y 20 de las haciendas, que estuvieron muchísima prosperidad en estos años. Y entonces el español ya no es el conquistador del XVI, sino es el gamonal del 19 o 20. ¡Qué alucina! Claro, entonces, y más aún, más aún, ese gamonal, si uno escucha lo que te cuentan nuestros amigos, nuestros compatriotas de San Antonio de Putina, este mismo gamonal puede ser el empresario de hoy, que tiene también un poco más de acceso, digamos, a bus o qué sé yo. Y eso, muy motivante tu relato de esta fiesta en particular. Yo creo que le podríamos encontrar otra ruta también. Y comento, ¿no? Y comento. En el sur de Inglaterra hay un espacio, que son los parques nacionales, conocidos como los South Downs, y normalmente son espacios que, como Inglaterra es una isla muy grande, entonces tiene, digamos, es un espacio de ruta, de tránsito, a la manera de, digamos, hacer un poco de turismo natural, ¿no? Viendo un poco, digamos, la no tanta vegetación, porque como es una isla, entonces en realidad son pequeñas áreas de parque y cosas por el estilo, mucho acantilado y cosas, pero es atrapante también, ¿no? Y lo interesante es que cuando uno hurga en los orígenes de esta tradición de caminar, que es una tradición en Inglaterra, pues el caminar es casi casi una identidad nacional, hay una cuestión bien interesante, que esas rutas que ahora son turísticas, antes eran rutas de peregrinaje, y la hacían los peregrinos, incluso ahora se puede apreciar posadas, que eran posadas de peregrinos, que ahora se han llevado más para el lado turístico. Entonces, me pareció muy interesante cuando comentabas este asunto de los ex peregrinos, que luego se convierten en gamonales, y ahora podrían ser los empresarios, porque en realidad cuando seguimos la pauta inicial que tú hacías, el drama, el mito, la danza, la música, en realidad me da la impresión que lo que termina siendo tan vitalizador para estos espacios de fiestas patronales es precisamente ese sentimiento, ese sentimiento de conjuntar la tradición, el rito, y donde el factor religioso cumple un papel bastante importante, y yo diría que articula muchas de estas cuestiones y además favorece el sincretismo, porque por un lado son funciones de cosas muy antiguas con impacto colonial y con reinterpretaciones más recientes, porque ya estos elementos de gamonal, estos elementos empresarios, me da la impresión que ya forman parte de esta última lectura cincuentenaria de la revalorización de los productos culturales, el humanismo revolucionario de Velasco, o sea, ya tiene otros componentes, pero digamos que todo eso es mágico porque termina suministrando elementos identitarios, culturales, de los más variados, para las fiestas patronales. No sé qué te parece esa entrada. Sí, de hecho, Marco, y como anotaba también Humberto hace un momento, de hecho, la idea del peregrinaje a veces la vemos solamente desde el lado estrictamente católico, secular de las peregrinaciones, pero en sí lo que representan muchas de las danzas drama, que pueden ser llamadas así, son justamente peregrinajes, que serían procesos históricos que se van entonces trasladando a través del tiempo y mantienen vigencia hasta el día de hoy. Lo que hace esta forma de contar las cosas es actualizar esas ideas, esas noticias antiguas hasta el día de hoy. Y en muchos aspectos, en muchísimos aspectos, el origen de las peregrinaciones, ya digo de los feligreses, de nosotros, los que vamos a acompañar, el origen está generalmente vinculado a una imagen, a una aparición, pero, de hecho, es el elemento articulador por la autoridad, vamos a llamar así, entre comillas, que tiene el simbolismo católico en nuestra cultura, pero en realidad es muy cierto de que el trasfondo es muchísimo más amplio y está también vinculado a lo siguiente que no quisiera dejar de mencionar, que está muy vinculado a los modelos de reproducción social de nuestras poblaciones. Eso también, a veces, no es muy debatido, conversado, quiero decir, vemos muchísimo más los aspectos externos de las festividades, los aspectos folclóricos, de música, vestimenta, actividades, los programas que tienen todas estas festividades, pero existe una conexión directa y real y muy vigente a temas del modelo de reproducción social. Los sistemas agrícolas de la pequeña agricultura familiar que en el Perú es muy particular, que subsiste, ¿no? La agricultura peruana es particular por eso, porque ha subsistido hasta hoy los sistemas de pequeña agricultura familiar donde las unidades productoras no son ya las grandes haciendas o las propiedades grandes, sino las pequeñas unidades productivas a veces que no pasan de la hectárea. Entonces, el ciclo agrícola está allí vinculado a las festividades en épocas según lo que marca el ciclo fenológico de los cultivos. Agrícola, sagrado y religioso es un continuo milenario, ¿no? Y Gerson, estamos muy contentos con tu participación, ya la producción nos marca que estamos lamentablemente llegando al final del bloque y en realidad esta, digamos, conversación ha sido muy elucidante y en eso creo que coincidimos todos los hablantes. Vamos a tener que dejarla aquí, pero de hecho que estás invitado para nuevas rondas y conversaciones que podamos tener, es un tema atrapante y vamos a ir a la pausa y regresamos con el siguiente bloque. Muchas gracias, Gerson. Muchas gracias, Gerson. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Las fiestas patronales son celebraciones emblemáticas que algunas han sido declaradas patrimonio cultural. En el Perú se realizan actividades de este tipo todos los meses y muchas superviven a pesar de los años. Son una mixtura de danza, música, tradición oral y ritos. Aquí en Huancayo tenemos muchas fiestas patronales y justo ahora estamos terminando la fiesta de San Roque y del Santiago. Y la verdad, cuando vas a los pueblos más oriundos de nuestra región, en caso de Junín, en caso de Huancayo, ves todo lo que es su cultura, su cultura, sus costumbres y es muy bonito compartir todo eso. sigamos con Habla Perú Hablen Nacional, hoy conversando sobre las fiestas patronales y su aporte a la peruanidad. Bien, estamos de vuelta con el programa Habla Perú Habla y hoy tratando el tema de las fiestas patronales y la peruanidad. hemos tenido un primer bloque analítico de lo que van representando las fiestas patronales y nos enfocamos justamente en las danzas, las comparsas y toda esta puesta en escena a propósito de las fiestas patronales de la vida de las personas, de sus angustias, sus dramas, su historia, esta posibilidad de encontrarse los unos con los otros, este momento en el que se rompen las barreras, se trasgreden algunas formas y bien, vamos a seguir analizando el tema y bueno, tenemos realmente una invitada espectacular que sabe más que nadie de este tema que lo vive en carne propia las múltiples experiencias en el Perú y me estoy refiriendo a Sonali Tuesta. Sonali, te damos la cálida bienvenida al programa Habla Perú Habla y bueno, para que des tu salud inicial a nuestro público y también nos empieces a contar lo que para ti son las fiestas patronales en el país. Ay, muchas gracias por la presentación, muchísimas gracias por el espacio. En realidad es importante un poco crear estos momentos justamente para reconocer también en este caso a la fiesta patronal como un refugio de identidad, ¿no? Yo creo que ahí está el corazón de lo que somos, de lo que queremos expresar y aunque nos vayamos de ese lugar definitivamente la fiesta, la fecha exacta de nuestros patrones y patronas es algo básico para continuar en nuestra vida y se tiene que volver, ¿no? Entonces, si no hay una vuelta hay una réplica de esa celebración en el lugar donde estamos, pero siempre hay ese apego a la costumbre, a la tradición que aunque emigramos se fue con nosotros, ¿no? Y eso me parece importante de poder hablar de las festividades. Por eso son para mí súper importantes para que seguir creando identidad y también para seguir creando comunidad, ¿no? Porque la manera como se realizan estas fiestas incluye que haya una una colaboración de todos y de todas, ¿no? O sea, sin el el apoyo de toda la población estas celebraciones no se pueden hacer, ¿no? Yo tengo una una imagen viva que es además un recuerdo muy grato de costumbres del programa que tuviste y que parece que siguiera dándose por la forma como la gente lo recuerda en los pueblos, ¿no? Pero hay en ese en esos inicios del programa pasaba una cosa bien interesante y era que tú llegabas a la fiesta patronal y la gente te recibía y te incorporabas a esa a esa reunión, digamos, ¿no? Era como una petáfora de un centro comunicativo del 7, del canal que de repente llegaba a cubrir eso y eso empezaba a ser una fiesta patronal de todo el país. Y ese asunto tiene que ver mucho con nuestra identidad porque las fiestas patronales tienen que ver con lo local pero están fuertemente emparentados con nuestra identidad nacional pero también son parte de un nexo que está permanentemente tendiéndose para que nos demos cuenta de nuestra diversidad. Cuando tú llegabas ahí ¿qué te decían las personas? ¿cómo era ese rito paralelo al rito de la propia fiesta patronal? Cuéntanos, por favor. Claro, lo que sucedió en un momento es que alguien Maquena Maquena Ulfe la antropóloga dijo en un momento ahora no solamente una buena fiesta o digamos una buena performance del mayordomo no solo era traer la mejor banda sino que costumbre se esté presente porque de alguna manera el tema era que se volvía a recordar la fiesta y a vivir la fiesta en otro momento que ya no era la celebración entonces esta celebración virtual o de recuerdo que se daba a través del programa finalmente servía para volver a verse y volver a recuperar esas energías ¿no? Entonces personas que no habían estado presentes y eran el lugar del pueblo o sea como que se conectaban nuevamente con lo suyo ¿no? Entonces cuando nosotros llegamos al principio digamos cuando no se conocía mucho al programa este había una explicación un poco de qué cosa éramos qué cosa es lo que queríamos hacer pero ya de por sí la gente te hacía parte de su vida ¿no? Porque eso es digamos lo que sucede siempre ¿no? Entonces tú llegas y terminas de ser este terminas siendo local en lugar de foráneo ¿no? Si es que estás preparado también para seguir esa energía de pertenencia que tienen ellos ¿no? Entonces cuando ya el programa se hizo conocido lo que sucedía era ya un esquema que la gente misma había elaborado oye Sonalí quiero bailar con ella ¿no? Hay que seguirle mucho conmigo se tenía la imagen y que me gustaba pues algunas cosas más especiales que otras ¿no? Entonces era interesante cuando por ejemplo yo era el equipo y a mí me daban el cui completo y a ellos le daban un pedacito ¿no? La cabeza en la cabeza Exactamente ¿no? Entonces era era como que habíamos desarrollado códigos a través del programa con la gente que ya nos hacían parte de su comunidad en cualquier momento del año ¿no? O sea ha trascendido tanto que el vínculo con muchas de las personas que he conocido en estos 20 años se mantiene ¿no? y siempre hay una hay una este preocupación de ellos de poderme hacer conocer cómo van con tal costumbre ¿no? Quedamos en un momento que se estaba recatando la danza de los diablos pues me van contando si ya hicieron el libro si hicieron lo otro cómo están organizando esa celebración entonces tenemos como una comunidad de ahí a partir de la fiesta ¿no? Ahora Sonali yo quería retomar dos cosas una que había señalado al inicio con esta frase que me pareció tan rotunda de las fiestas patronales como refugio de identidad y esto que estabas ahora elaborando en términos de una digamos más allá de lo espacial cómo se generan estos vínculos comunitarios incluyendo a este digamos este equipo que llega con la televisión que llega a la cobertura entonces como que ya se hace un vínculo que trasciende la dinámica propiamente digamos tradicionalmente espacial y yo quería ver si es que esto digamos se lo puede situar incluso en términos más grandes más allá de lógicas de nación o de estado en la medida que costumbres está también vinculado con una tendencia global de poder redescubrir elementos identitarios de poder explorar más allá de las cosmópolis ¿no? en lógicas capitalinas o de centralidad de ciudad y que digamos se da en diferentes partes del mundo con diferentes entradas ¿no? por el lado de las fiestas por el lado de la astronomía hay toda una exploración de vínculos originarios ¿no? hace poco en Alemania percibía una fiesta de era el Grenzgang que era una suerte de tradición que se hacía cada siete años en el interior de algunas regiones alemanas para poder hacer como una especie de circunvalación limitro algo así como defender los límites pero defenderlos en términos de una caminata multitudinaria con jóvenes rescatando sus tradiciones obviamente como era alemana la tradición pues tomando mucha cerveza también pero yendo por los diferentes pueblos de la circunscripción y que eso es algo que se remontaba al medioevo ¿no? cientos de años antes entonces y además muy vital ¿no? muy referida con mucha participación ¿tú cómo ves desde tu experiencia esta perspectiva digamos global de siguiendo tu pauta del refugio identitario esa búsqueda ¿no? por encontrar lo que fuimos lo que somos lo que podemos ser si lo quisiéramos decir en clave de Quevedo ¿no? ¿qué te parece Sablana? claro mira yo quería notar esa costumbre que me dice esa alemana me hace recordar muchísimo al mojo muy hoy que se realiza aquí en el Perú en el Cusco ¿no? donde también de forma armónica se recorren los hitos de la comunidad para ver los límites para decirle al otro que está al vecino que esos son los límites pero no para pelearse ¿no? sino para para poder vivir en comunidad ¿no? y finalmente la celebración última que se da ahí es cuando todos llegan a un espacio y comparten entre comunidades un ritual que los une más ¿no? entonces eso es bien bien interesante ¿no? también es una es una costumbre muy muy antigua y que se sigue haciendo como tú lo decías en este caso con mucha vitalidad ¿no? yo creo que ahí por ejemplo ya se van agregando ciertos elementos que permiten que otras personas que los jóvenes en todo caso que tienen tal vez otros intereses pero que mantienen su esencia pues puedan también participar ¿no? entonces hay un juego una mirada que no solamente es el baile sino para mostrar valor ¿no? entonces si hay como algo más más atlético más deportivo que entra ahí y que por eso hay una participación mayor de los jóvenes ¿no? porque quieren probar fuerza etcétera quizá comienza a darse una motivación distinta pero están bajo el esquema de esa costumbre que viene de años mucho muy atrás ¿no? o sea que se mantiene que se va recreando que se va rearmando ¿no? y eso es creo de alguna manera la manera la forma como se liga este a la tradición para que ésta permanezca ¿no? intacta como hace muchos años yo creo que es imposible se ha ido transformando y al contrario esa transformación ha permitido que sea hasta hoy que exista hasta hoy ¿no? y entonces en medio de esta a veces de un discurso homogenizante de una globalidad que a veces se piensa que todos somos iguales creo que la singularidad ayuda un poco a encontrar este tu verdadera identidad y tu pertenencia ¿no? entonces creo que además a pesar de que tenemos mensajes este únicos en muchos sectores tenemos quizá el mismo la misma información que recibimos pero hay una búsqueda también de tener tu propia particularidad ¿no? tu propia singularidad y ese marcado esa diferencia hace que tú seas único y finalmente es lo que la gente este quiere ver a través de su celebración por eso por eso ahora tenemos en las redes por ejemplo muchísimas páginas dedicadas a una fiesta o dedicadas a un santo dedicadas a una danza entonces hay una búsqueda de dar a conocer desde la tecnología desde la modernidad lo que somos en esencia y lo que somos particularmente ¿no? porque además se piensa que no solamente está en un lugar específico del Perú sino que toda la gente que migró está en diferentes zonas y a través de esa danza de ese santo de esa costumbre o de ese lugar finalmente permanecen unidos ¿no? bien o sea queda queda muy claro como hay una serie de elementos que a través de las fiestas patronales permiten el construir una identidad pero también no solo eso sino son un mecanismo de integración como decías de reconocimiento de límites de un poquito de acercar al otro de este definir un nosotros y los otros y ir conformando comunidades ¿no? porque claro estas fiestas están pensadas en la gente autóctona que vive ahí digamos pero también la que viene y también los foráneos y es mostrar una serie de dimensiones del alma ¿no? que finalmente termina haciendo una construcción de identidad mi pregunta va un poquito es que si este este mecanismo fiesta patronal está digamos siendo amenazado y hay algún riesgo de que se vaya extinguiendo ¿no? yo pienso un poco en que podrían haber algunos factores por ejemplo uno o sea la penetración tan fuerte del mercado y por ejemplo el tema también del licor en extremo el tema de la violencia ahora el tema de la pandemia el tema de los de lo virtual ¿no? quisiera saber si tú percibes algunos indicios alguna tendencia en ese sentido y que convierta a que haya una acción incluso más política más del estado de tratar de preservar esta institución fiesta patronal ¿cómo ves ese tema Zona Lid? Humberto eso es muy muy importante pero creo que falta enfatizar cuál es la amenaza más más este más fuerte ¿no? y creo que es la 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 aparición de diferentes iglesias ¿no? de sectas que aparecen por diferentes lugares del país que se integran a la comunidad pero que van dando el discurso de que esa parte cultural que los lleva a participar en una celebración en una procesión en una misa etcétera este es no es lo recomendable o es pecado ¿no? entonces no solamente le arrancan un tema de devoción religiosa católica sino un tema cultural ¿no? yo he ido a varias celebraciones donde me han dicho ahora ya no hay gente porque llegaron tal y finalmente toda la gente se fue con ellos entonces ya no se ponen el traje ni para bailar ni para participar ¿no? porque les han dicho que no es así entonces eso ha ido avanzando muchísimo ¿no? el tema del alcohol es otro gran tema este el exceso de alcohol porque de hecho que hay alcohol en la celebración y que está permitido nosotros en nuestro cumpleaños igual celebramos y toda la cosa pero el tema es el exceso de alcohol porque además el exceso de alcohol ya genera todo tipo de violencia genera otro tipo de cosas que ya tergiversan un poco el por qué estamos celebrando ¿no? ese es un gran tema también y ahí es muy importante también tener propuestas desde la localidad y desde los propios depositarios de la postura ¿no? se ha logrado por ejemplo en la festividad del señor de Coyuriti que nadie beba y eso no lo ha hecho la gente de fuera no lo ha hecho el ministerio de cultura no lo ha hecho alguna dirección desconcentrada o alguien lo han hecho los propios sabedores y sabedoras ellos mismos han creado sus propios mecanismos para generar un espacio de armonía donde se respeten de la manera que ellos consideran que deben respetar entonces si se ha dado una experiencia es probable que se pueda dar en otras zonas también pero siempre y cuando tú seas este claro y objetivo como sabedor también a dónde han llegado tus celebraciones ¿no? y a qué responden entonces cuando te hablan de la Virgen de la Candelaria por ejemplo que la octava de la fiesta de la Candelaria es pura devoción yo creo que hay un error ahí hay que asumir ¿no? ahí está el amor al baile al baile al traje al mostrarte al pasacalle y eso no está mal eso está bien ¿no? hay que asumirlo de esa manera porque si lo vemos por el otro lado tratamos de cubrir eso con algo que no es real nos encontramos en conflictos siempre van a realizar la danza a la salida de la Virgen por ejemplo ¿no? entonces hay que ser claros en eso y en eso falta muchísimo por trabajar todavía Sonali tus últimas afirmaciones han sido magníficas en el sentido de esclarecedoras porque nos pone frente a la gran dinámica que tienen nuestras fiestas patronales a su actualidad que es una actualidad realmente importante en la medida que incorpora mucho de lo contemporáneo en su forma de realización y en la forma como se concibe hemos llegado al final del bloque tú sabes de estas cosas tanto como nosotros y está claro que este es un programa de dos horas no de una como estamos haciéndolo ahora entonces vamos a tratar de promover la posibilidad de seguir conversando tanto contigo como con Gerson Linares de la Escuela Nacional de Folclor con quienes hemos hablado hoy sobre las fiestas patronales muchas gracias Sonali un abrazo gracias a ustedes queda corto Sonali queda corto así que esto va a ser como la mayor domía más o menos vamos a tratar de hacer algo así hasta pronto sería bien interesante muchas gracias muchas gracias hasta pronto gracias a ustedes un gusto una fiesta patronal es sinónimo de colectividad trabajo comunitario organización alegría y expresiones de agradecimiento al santo patrón o patrona que les permite estar en un momento y lugar cada pueblo tiene sus distintas costumbres celebrarlo por ejemplo donde yo vivía en mi pueblito celebramos la fiesta patronal de la Virgen del Carmen que lo celebramos con juegos eventos artísticos y bueno el último día era un baile de esos que ya no se repiten pero sí sí sé lo que son las fiestas patronales tengo bonitos recuerdos de aquellas épocas y bueno sí he participado en uno que otro por ahí haciendo por ahí unos cuantos números artísticos sigamos con Habla Perú Habla en Nacional bien hemos llegado al final del programa de hoy de Habla Perú Habla reflexionando conversando y recordando disfrutando en el recuerdo de las fiestas patronales y cómo las fiestas patronales son un mecanismo de integración cultural tan importante ¿no? hemos visto a lo largo del programa cómo las fiestas patronales son una puesta en escena una puesta en escena del sufrimiento de la esperanza de los miedos pero también una experiencia de afirmación de la comunidad en relación a los otros una experiencia indudablemente de encuentro de encuentro entre los diversos pero buscando ese elemento común pero también hemos ido viendo de que las fiestas patronales como todo producto social evoluciona y también es susceptible de distorsionarse de ser manipulado ¿no? y es que hay que cuidarlo como nos decía Sonalía hay que interpretarlo ver lo que es esencial y protegerlo y así colectivamente así entre la comunidad cada uno cuidar sus fiestas patronales y con ese mensaje doy pase a nuestro amigo Marco para que continúe su reflexión final de este bloque gracias Humberto gracias en realidad yo voy a ser muy breve aquí ahí me parece un elemento muy muy cardinal que es el del refugio de identidad en clave de las fiestas patronales me he quedado con esa frase de Sonal y Tuesta y Erson Linares también nos ilustró mucho sobre la historia la vitalidad y estos elementos que para cerrar nada más confirman la actualidad de la vitalidad religiosa sobre todo eso me parece que es muy interesante en relación a una fiesta como la patronal donde uno puede ver cuestiones como el mercado el consumo hasta el alcohol una clave muy distinta muy histórica con raíces muy antiguas muy milenarias y creo que eso nos da la pauta para entender mejor qué está pasando en la actualidad en nuestro mundo en nuestra localidad y en nuestra comunidad adelante Hugo pues solo para cerrar para nosotros ha sido este un programa magnífico y espero que para ustedes nuestros oyentes de Habla Perú Habla tenga el mismo valor las fiestas patronales son parte de la identidad nacional de la identidad local pero también son parte entrañable de la forma a través de la cual nos encontramos en comunidad y eso creo que tiene un valor fundamental en la medida en que conecta lo tradicional con lo contemporáneo vía una serie de acciones que están protocolizadas pautadas todo el mundo sabe lo que va a pasar cómo va a ser qué características tiene pero todo el mundo sabe también que las fiestas patronales se transforman se dinamizan y tienen una actualidad extraordinaria que además se ha ido deslocalizando porque nos mencionaba ayer que la fiesta del altiplano ocurre en Lima en el sitio donde se encuentran los migrantes de esa región en la capital y ese par de fiestas que se dan más o menos en los mismos tiempos tienen de verdad la misma intensidad la misma nostalgia la misma forma de venerar a los santos y también registran los mismos cambios Sonali nos ha mencionado un asunto sobre el cual hay que pensar y es como determinados cultos religiosos ejercen control sobre los procedimientos y procesos de las fiestas patronales que tienen un anclaje en lo tradicional y las cambian y las cambian con una voluntad literalmente de borrar de ella aquello que tiene que ver con la conexión religiosa y cultural de nuestra propia diversidad veamos porque una de las cosas que garantizan las fiestas patronales y la cultura entrañable en el Perú es la permanencia a través del ejercicio de los ciudadanos que las crean que las reproducen que las ponen en escena permanentemente y la actualizamos esto ha sido Habla Perú Habla nos vemos el próximo sábado y nos oímos el próximo sábado a las 7 de la noche siempre por Radio Nacional Humberto Castillo Marco Barbosa Milagro Sañí y Hugo Aguirre Adiós 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 Adiós